Mi cita de vampiro, lista para mañana. Mañana me van a dar la noticia que estamos esperando. Primeramente, Dios, todo va a salir bien. Hola, ¿qué tal? Nuevo videíto. Nada más para actualizarles acerca de la situación de mi hígado. Como vieron, tuve mis análisis sanguíneos. También tuve lo que viene siendo mi ultrasonido para corroborar cómo es que estábamos, ya que presentábamos hígado graso. Estaba muy elevado el hígado. Todos sabemos que esto es debido a tanto medicamento, las quimios que son demasiado fuertes y también por ahí se sabe que el hígado graso a veces también tiene muchísimo que ver con nuestra alimentación. En mi caso, estoy casi casi que confirmando que se debía a tanto medicamento. Y nada, pues les tengo buenas noticias. Resulta que el ultrasonido arrojó que ya no tengo más hígado graso y lo que son mis resultados sanguíneos, la verdad, fueron muy favorables. Fueron numeritos elevados, nada de importancia. El hígado se está recuperando ya bastante bien, pero yo tengo mis dudas. Les comento por qué. Resulta que una de mis dentistas me recomendó este suplemento. Son 60 pastillitas. Yo me acabé dos frasquitos. Cabe mencionar que esto fue una vez que yo finalicé mis quimos para sentirme más segura, vaya, y que no fuera como a interferir o afectar. O sea, vuelvo y repito, no soy médico ni demás, pero sí me tiene como con la dudita de que a lo mejor, o sea, a ella le funcionó. Por eso es que me lo recomendó. Les vuelvo a repetir, estoy libre de hígado graso. El hígado son unos numeritos, nada más los que está elevado. Se ha ido mejorando bastante y yo ya me había finalizado estos dos pomitos como, no sé, un mes antes de la cita, no recuerdo. No sabemos, ya se los dejo de tarea, pero gracias a Dios que el hígado está bastante bien a como estaba. También este suplemento, vamos, no, sí, de hecho suplemento es uno de los que me tomé por 15 días porque al ir a buscar este medicamento en la farmacia, la muchacha me comentó que este medicamento o este suplemento, vuelvo y repito, era muy bueno, que a su mamá le había hecho bastante bien. No recuerdo que era el padecimiento de la señora y ella padecía de otros detallitos de salud que, la verdad, las dos quedaron fascinadas y ella me lo recomendó. Me animé a tomarlo dos semanas, es decir, me tomé dos semanas ese suplemento y 60 más, 60 cápsulitas, 120 cápsulas del otro suplemento y, bendito Dios, el hígado se encuentra bastante bien. ¿Funcionó o simplemente mi cuerpo se está recuperando porque ya no tiene como que esas quimos tan pesadas o no lo sabemos, ni lo sabremos, a lo mejor, porque pues igual al momento de hacerme análisis antes de los suplementos y durante el tiempo que lo comencé, obviamente pues el hígado estaba alto y aunque había mejorado como que un poquito, igual, era una diferencia bastante notoria. Lo importante aquí es que, bendito Dios, ya nuestro hígado está casi, casi que perfecto y eso es lo que me tiene tan emocionada. Nada más quería compartirlo con ustedes y ya saben, yo sigo yendo a mis citas, mis citas de vampiro que les comento, que son las sacaditas de sangre y de ahí, obviamente, a mi inyección temerosa de cada 28 días, igual voy a tener mi infusión cada 6 meses. Esto, si más no recuerdo, la doctora decidió dármela por 5, ella estaba entre que 2, 5, dependiendo como ella veía el caso, pero lamentablemente mi doctora ya no está conmigo y pues ni modo, sí la extraño y me encantaría que ella hubiera seguido conmigo en todo mi proceso, al menos sé que ella va a estar mejor a donde quiera que ahorita se encuentre. A veces las personas tenemos que hacer decisiones para mejorar nuestro estilo de vida, nuestra situación, etcétera. Y miren, estoy bien repuestita, no sé si se han dado cuenta. Mis uñas, como pueden ver, se han recuperado bastante. Ahí ya, de hecho, me las había cortado un poquito, me las había dado forma cuadradita. En este momento, eso lo grabé, pues como pueden darse cuenta, poquito antes de hacer este video. Ahorita, miren, les traigo pintadas todas mal pintadas, ya ocupan retocarse. Y pues ya, típico que cuando te están creciendo las uñitas, pues como que se van cortando. Así que, ni modo, me las voy a tener que recortar porque las traigo ya un poquito como a desnivel una de otra. En cuestión de mi cabello, sigo utilizando un champusito que tiene atmosidil, creo que se llama, una palabra medio rara, no noto cambio, pero igual me voy a acabar la botella. Igual quiero hacer un tratamiento porque se me sigue cayendo muchísimo. El gruesor creo que ya volvió a la normalidad, lo tenía súper delgadito, como les había comentado en videos anteriores. Eso ha ido mejorando, solamente la caída pues sigue a todo lo que da. La ceja, que aunque también se recuperó un poco, ahorita pues la traigo retocada. Todavía la tengo como no tan tupida, como solía tenerla antes de mi proceso. Y pues bueno, cositas van, cositas vienen, pero ahí la llevamos. Y las manchitas igual, ya les había mencionado en un video, pero ahorita está el calor a todo lo que da. Que aunque te pongas protector solar, aparte que debo aceptar que no siempre lo hago, pues eso nos tiene así. Así que déjenme en los comentarios ustedes si tienen algunos remedios que les han funcionado, cómo trabajan y demás, naturales, claro. Y todo es válido, todos aceptan. Besitos de papachos, los veo o más bien me ven en otro video.